Hola, ¿qué tal? Voy a hacer el análisis del Poco M3 desde el punto de vista de una persona que sólo se puede comprar un teléfono de este precio, de alrededor de 130, 140, 150 euros. Porque no todo el mundo puede comprarse un teléfono de 400, de 600, de 800 euros, y por lo tanto tienen que valorar opciones de esta gama de precios. Y entonces, después de haberlo probado unos cuantos días, te voy a decir lo que más me gusta y me ha sorprendido muy gratamente de este teléfono, que tiene algunas cosas, lo que encuentro más o menos correcto para un teléfono de esta gama de precios, y lo que definitivamente no me ha gustado y encuentro un engorro de este teléfono, es el Poco M3 de Xiaomi. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, pues vamos a empezar hablando de las cosas que más me han gustado de este teléfono, porque tiene unas cosas que incluso en teléfonos de gamas más caras, de gamas medias, no he encontrado. Estoy hablando principalmente de dos cosas. En primer lugar, tiene una batería asombrosa. Tiene una batería de 6000 mAh. Yo supongo que debe ser porque, como un teléfono de gama de entrada no tiene tantos componentes y no es un teléfono tan avanzado, pues debe tener espacio para poner una batería de más capacidad. No lo sé. Y eso, ¿por qué no lo hacen en los teléfonos más caros? Que en los teléfonos de 1000€ te ponen una batería de 4000€, pues ponle una batería de 6000 mAh. Porque este tiene una batería de 6000 mAh y te dura la batería más de dos días. Casi tres, dos días y medio aproximadamente. Oye, pues está muy bien. Está claro que todo depende del uso que le des. Déjame decirte que con un uso normal llegas seguro a los dos días e incluso te puede dar para dos días y medio, tres, según lo que lo uses. Además, la gente de Poco te garantizan que durante dos años y medio vas a tener una batería que te va a estar dando toda esta autonomía y no se va a ir deteriorando con el tiempo, al menos durante dos años y medio. Y bueno, se carga en aproximadamente dos horas. No podríamos decir que es carga rápida, pero hay una cosa que me hace mucha gracia y es que en la caja te viene con un cargador de 22W y medio. Pues si solo tiene carga rápida de 18W, ¿para qué le vas a meter un cargador de 22W? Bueno, pues tú mételé por si acaso. Y la segunda cosa que más me ha gustado y me ha sorprendido muy gratamente y no es habitual encontrarlo en teléfonos de esta gama de precios es el espectacular doble altavoz que tiene por debajo y por arriba. ...a muchos teléfonos algo más caros que este. Y aquí te vamos a responder a todas las preguntas que se nos han ocurrido sobre el Poco X3 NFC. Y si no encuentras la que buscó. Que suena bastante fuerte, no es para tirar cohetes, pero está bastante bien. Que se oye con audio de alta resolución. Que se oye bien, a ver, se oye muy bien para lo que es un teléfono de este tipo. Y no vas a tener ninguna queja ni ningún problema con el sonido de este teléfono. Muy contento estoy con él. Pasamos al diseño, que yo voy a entender que a algunos les guste, a otros no tanto. Yo creo que esto de ponerle el logo aquí de Poco tan bestia y tan grande no es como la X3, pero también bastante grande. Creo que a algunos les va a gustar y a otros no tanto. Para mi gusto es un poco demasiado ostentoso porque tampoco es que sea algo como para ir presumiendo por la vida de tener un teléfono así, ¿vale? Es un teléfono de gama de entrada, no le pidas más. Pues tampoco hace falta que vayas diciendo a todo el mundo que tienes un poco porque realmente en este caso es poco. Y luego el módulo de cámaras pues también es el típico de los teléfonos de cama baja de 100 euros. O sea que tampoco nos flipemos. Una cosa que todavía estoy dudando de si me gusta o no me gusta es este efecto de textura de piel que tiene la parte trasera que esto ayuda un poco a que no se resbale tanto. Está bien, pero bueno, claro, imitación piel pues siempre es imitación. Lo que pasa es que este que tengo es el negro pero el que sí que es más vistoso es el azul y sobre todo el amarillo poco. El amarillo que ya es un color corporativo de esta marca pues en este también está y queda muy chulo la verdad. Un teléfono así amarillo y vistoso pues bueno. Oye, ya que tienes un teléfono que no hace gran cosa pues al menos que se vea bonito, ¿no? Al menos en Barcelona decimos que es un teléfono cantón. Vamos con las cosas que encuentro más o menos correctas. Vamos a hablar en primer lugar de la pantalla. La pantalla es una pantalla de panel IPS de 6,5 pulgadas de 395 píxeles por pulgada que está bastante bien. Es una buena resolución que es Full HD+, es decir, 1080 por lo que dé de ancho y que tiene el cristal Gorilla Glass 3, o sea que es un cristal endurecido de buena marca. Lo que pasa es que como buen panel IPS pues tiene el sombreado que encontramos a veces cuando tenemos un fondo muy claro, un fondo blanco, pues encontramos en las esquinas y en los bordes encontramos alguna sombra que a algunos les gustará pero hay gente que no les acaba de convencer. Y luego el brillo de 400 nits tampoco es que dé como para salir por la calle en un día soleado y ver perfectamente el contenido de la pantalla. Pero bueno, más o menos puedes aclararte y ver el contenido. Luego tenemos el sensor de huellas que no está debajo de la pantalla porque este panel, esta pantalla, no lo permite sino que lo tenemos al lado. La verdad es que va bastante bien, no me puedo quejar. Haces así y se desbloquea, ¿vale? No falla prácticamente nunca. Me gustan mucho estos desbloqueadores laterales porque le das un poquito y ya se desbloquea. También funciona muy bien con el desbloqueo facial. Es un poco lento pero al fin y al cabo se acaba desbloqueando. Fijaos. ¡Bum! Vale, es un poco lento, sí. De hecho es una de las grandes características de este teléfono. Es un lento. Fíjate. Bueno, pero al final te acaba desbloqueando la pantalla. Tarda, tarda un huevo pero te desbloquea. Y además en condiciones de baja luz tampoco es tan efectivo el desbloqueo facial. Pero bueno, yo creo que en condiciones de baja luz te desbloquea la gran mayoría de las veces y cuando hay buena luz te desbloquea bien. Pero tarde. Lo que sí que he visto en otros vídeos de análisis de este teléfono es que hay quien dice que puedes añadirle una segunda cara con máscara para que te desbloquee con máscara y sin máscara. Bueno, pues yo he intentado guardar mi cara, mis datos faciales con máscara y no lo he conseguido. A los que te digan que también le puedes grabar los datos faciales teniendo una máscara puesta, no es verdad, no se puede. Vamos a hablar de la cámara y de cómo funciona la cámara, de cómo se comporta, porque tiene tres cámaras. A ver, tiene tres cámaras traseras de las cuales una no sirve para nada, más allá que para desenfocar el fondo. Pero bueno, tiene un sensor principal Sony de 48 megapíxeles que sería el único que se salva de la quema, porque es un sensor que está bastante bien. Lo que pasa es que, como podéis imaginar, satura bastante los colores. Es algo muy típico de Xiaomi. Y además, bueno, pues tiene una calidad fotográfica que, bueno, sobreexpone en algunos puntos. Si os fijáis, le intento sacar una foto al sol y lo que en otros teléfonos me aparece un sol, aquí me aparece algo todo quemado. Por mucho que le baje la exposición, me sigue saliendo quemado. Por mucho que enfoque en el centro del sol, me sigue saliendo quemado. Pues es una característica que tiene. Hace un buen HDR. Cuando lo pones en HDR automático, tomas la foto y te lo hace bien, pero solo lo hace con las cámaras traseras. Porque con la cámara delantera, aunque tú le actives el HDR, al menos por mi experiencia, no te saca las fotos en HDR. Te sigue sacando ese contraluz y ese fondo quemado o esa cara oscura. Fijaos la foto que me saqué con la salida del sol de fondo y con la cámara delantera sale la cara oscura. Y en cambio, activando el HDR, con la cámara trasera sale bien hecho el HDR. Bueno, más o menos bien hecho. Y aparte de la cámara de 2 megapíxeles para desenfocar los fondos y hacer modo retrato, también tenemos una cámara macro que nos sirve para hacer esas fotos de muy cerca, que cuando te compras el móvil la quieres probar y sacas esas fotos de muy de cerca, pero hasta que no la vuelvas a usar va a pasar un tiempo. Yo creo que las fotos macro no se utilizan demasiado. Yo, por ejemplo, uso más el zoom y me gustaría tener quizá un teleobjetivo, pero claro, supongo que eso encarecería el producto. Y una de las cosas que a mí me gusta probar es el modo noche, que aquí sí se consigue algo de mejora. En una foto muy oscura sí se consigue algo de mejora teniendo el modo noche activado. Lo que pasa es que granula mucho. Salen unas fotos muy granuladas, aunque sí que ganas luz, pero también te hace ese efecto de granulado que podría mejorarse un poco, un poco M3. Y en cuanto al vídeo, te graba como máximo a 1080p, o sea Full HD, 30 frames por segundo, es lo máximo que graba, o puedes optar por 720p, que eso no lo utiliza nadie. Ahora ya el mínimo que se graba es en 1080p, porque luego te lo pones en la tele o te lo pones en algún otro sitio y se nota la falta de calidad. Aquí tienes una muestra de cómo graba el vídeo. Bueno, pues este es el vídeo que conseguimos, que cuando haces un paisaje un poco lejano, pues no pasa nada. Lo que pasa es que a la hora de enfocar algo más cercano, la estabilización es muy poca, casi nula. Y bueno, en cuanto al zoom, pues hace unas formas que se pueden reconocer de alguna forma, pero nada, poco útil en cuanto al zoom. Y para seguir objetos, animales o cosas en movimiento, ¡buah!, ya lo ves, bueno. Y vamos a pasar a hablar de las cosas que no me han gustado tanto, porque yo creo que hay que decirlo todo. Si analizas un teléfono, la persona que lo está contando gana en credibilidad, aunque te lo haya prestado, aunque te lo haya regalado, aunque te lo hayas comprado, da igual de dónde hayas sacado el teléfono, pero la cuestión es dar tus impresiones. Y si yo creo que hay algunas cosas que no acaban de estar del todo bien en este teléfono, pues hay que decirlas, porque si no, otro día hablaré de un teléfono que va muy bien y nadie me va a creer. O te vas a comprar un teléfono que tiene muchas pegas y luego me vas a decir que te he engañado porque no te lo he contado. Bueno, pues aquí vamos a decirlo todo. Vamos a pasar a hablar de las cosas que no me han gustado del POCO M3. La primera de todas es una cosa que también le pasaba al POCO X3 y que yo creo que es muy solucionable con una actualización del software porque es muy fácilmente solucionable. Y es que el giro automático, que a mí me gusta tener el giro automático activado porque lo encuentro muy útil, es tan sensible que hay muchas, muchas veces en que tú no quieres girar el teléfono y el teléfono se te gira. Incluso si lo cambias de posición de un sitio a otro solo con la pequeña inercia ya se te gira. Incluso cuando lo tienes encima de una superficie que tú crees que es plana y tiene un milímetro de inclinación ya se te está girando. Por favor, quitarle sensibilidad al giro automático, es muy molesto. Otra cosa que tampoco me ha acabado de convencer es la falta de fluidez de este teléfono. Hay muchas veces en que intentas abrir una aplicación y cuesta mucho. Hay veces que intentas pasar de una aplicación a otra y le cuesta. Hay veces que el teclado no sale cuando tendría que salir, sino que sale al cabo de medio segundo o un segundo. Hay una cosa que me irrita mucho que es tener que ir yo más rápido que la máquina. La máquina me tiene que seguir. Pues sí, es un teléfono lento. Es un teléfono que le falta fluidez. No sé si es por el sistema operativo MIUI 12 que tiene, basado en Android 10, que tiene una capa superpuesta personalizada por Xiaomi que hace que el teléfono vaya muy cargado. No sé si es eso o no sé qué es, porque tiene 4 GB de RAM, es que no está mal. Pero la cuestión es que le falta un poco de soltura al teléfono. Y luego hay otra cosa que tampoco me acaba de convencer y además es que lo he comprobado muchas veces que cuando estoy escribiendo le doy a la bar de espacio, si no le doy bien, me interpreta que estoy haciendo el gesto de volver a la pantalla de inicio y entonces yo lo que quería es pasar a la palabra siguiente, darle a la barra de espacio para seguir escribiendo. Pero no, se me desaparece la aplicación y me pasa a la pantalla de inicio otra vez. Pues no puedo escribir un poco rápido porque a la que te equivocas un milímetro al tocar la tecla, tocas por debajo de la tecla de la barra de espacio, claro, porque después de tocar la barra de espacio lo que vas a hacer es tocar una tecla que está por encima de la barra de espacio y entonces el movimiento natural del dedo es hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más tocar un poquito por debajo de la barra de espacio y hacer la intención de que el dedo va hacia arriba para tocar la tecla siguiente, que es la primera de la palabra siguiente, el teléfono ya cree que estoy cerrando la aplicación y pasando a la pantalla de inicio. Bueno, pues en muchas, muchas de las ocasiones que estoy escribiendo en WhatsApp me pasa. Pues por favor, los gestos de navegación que están muy bien porque yo utilizo los gestos de deslizar hacia arriba, de deslizar desde el borde de la pantalla para volver hacia atrás, eso está muy bien. Además, en los gestos de navegación creo que os habéis dejado un gesto que es el hecho de deslizar desde aquí abajo, no desliza aquí abajo y no cambia a la aplicación siguiente. Estaría bien que haciendo así, por aquí debajo, como pasa en todos los teléfonos, pudiéramos ir a la anterior aplicación que estábamos utilizando. Pero resulta que no, no es así. Y por último, otra cosa que no me convence en absoluto del POCO M3, que también le pasaba al POCO X3, es que si tengo el teléfono en silencio, no tengo manera de recibir ninguna notificación. Es decir, que no tiene ningún LED de notificaciones, que eso ya es de moda quitarle los LEDs de notificaciones, no tiene ningún tipo de brillo por el borde para que puedas ver que te ha llegado una notificación. ¡Pum! Te aparece. Pero claro, si yo no estoy mirando al móvil en ese momento, yo no puedo ver si tengo alguna notificación. Porque claro, no tiene pantalla ambiente, no tiene Always On Display, no es un panel AMOLED. Yo no me entero, a menos que tenga un reloj inteligente. Y tendría que haber al menos algún puntito o algún LED o alguna cosa o algún glow que hiciera la pantalla para que se pudiera, pues por lo menos, ver que tengo una notificación. Porque si no, tengo que estar todo el día encendiendo y apagando la pantalla a ver si tengo algo. Pues no. Tendría que ser algo más práctico todo esto. Y bueno, vamos con un poco de información práctica sobre el POCO M3, porque es dual SIM, admite dos tarjetas SIM, también admite una tarjeta de memoria de hasta 512 GB, una tarjeta microSD, tiene 4 GB de RAM y tienes opción de 64 o de 128 GB de almacenamiento, tiene radio FM, tiene agujero para ponerle unos auriculares con mini jack de 3,5, tiene el típico puerto de infrarrojos de Xiaomi, que puedes utilizar el teléfono como un mando de distancia para la tele y no tiene 5G. Y tampoco me consta que sea demasiado sumergible, así que ve con cuidado a la hora de mojarlo o salpicarlo o meterlo en una piscina. Y hasta aquí el POCO M3. Dime qué te ha parecido este teléfono, si crees que te lo comprarías, que no te lo comprarías... Bueno, tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas que no lo son tanto. Tú decides. Nos vemos en el próximo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!